A punto de apedrearme, tú llegaste Que me avienten la primera piedra si no pecaste Las doces en mi mente y de mis acusadores Me dieron en el corazón que no merezco perdón A veces en la primera piedra lo oí decir El que esté limpio de pecado, atrévase Perdonada, soy perdonada Mis cadenas no pudieron soportar Cuando tú llegaste para perdonar Perdonada, soy perdonada Las duras no pudieron aguantar Cuando tú llegaste para perdonar A punto de morir, tú clamaste Perdónale, Señor, no saben lo que hacen A veces en la primera piedra lo recuerdo a él así Toda herida, todo clavo soportado Todo por amor y perdón por mí Perdonada, soy perdonada Mis cadenas no pudieron soportar Cuando tú morir, cuando tú moriste para perdonar Perdonada, soy perdonada Perdonada, duras no pudieron aguantar Perdonada, duras no pudieron aguantar Cuando tú moriste para perdonar Perdonada, soy perdonada Perdonada, soy perdonada, soy perdonada Perdonada, soy perdonada Perdonada, soy perdonada Todo mundo tira piedras cuando estás sufriendo Todo mundo tira piedras cuando tú no estás viviendo Todo mundo pasa por lo mismo y es lo que no entiendo No entiendo, no entiendo No entiendo, no comprendo No entiendo, no comprendo No entiendo, no comprendo Perdonada, perdonada, soy perdonada Mis caderas no pudieron soportar cuando tú moriste para perdonar Perdonada, soy perdonada, duras no pudieron aguantar Cuando tú moriste mis pecados perdonar Perdonada, soy perdonada, mis caderas no pudieron soportar Cuando tú moriste para perdonar Perdonada, soy perdonada, duras no pudieron aguantar Cuando tú moriste mis pecados perdonar Perdonada, soy perdonada, duras no pudieron aguantar